Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar un poquito del equipo del momento, del claramente mejor equipo de la NBA, y la verdad que espero no darles mala suerte, por favor, espero que sigan igual de bien porque si no me van a matar, pero claramente hay que hablar de Boston Celtics, hay que hablar de este inicio de temporada que están teniendo y que ayer realmente terminan de coronar con una victoria totalmente apabullante de un equipo de Phoenix, el líder hasta ayer de la conferencia oeste que nada pudo hacer, una locura la victoria de Boston, no vamos a hablar particularmente del partido de ayer, sino que vamos a hablar en general de lo que ha sido la temporada de Boston y cuáles son las pequeñas claves para que este equipo esté tan arriba y esté tan bien, así que comencemos este video sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo, y hay que empezar hablando un poco de la ofensiva, la ofensiva del equipo de Boston es una barbaridad, el equipo en ataque es una máquina, es una locura, es claramente, claramente y lejos el mejor equipo ofensivo de toda la NBA, tienen un rating ofensivo altísimo de 120,6 puntos cada 100 posesiones, es también el equipo que más puntos mete por partido, porque esto obviamente el rating depende mucho de la cantidad de posesiones, del ritmo de juego que impongas, pero no importa, da igual esto para Boston, Boston es claramente el mejor equipo ofensivo, el que más puntos mete, cada 100 posesiones, en general, lo que ustedes quieran, Boston está totalmente despegado en ataque, y no solo a lo largo de esta temporada se ha constituido como el mejor equipo ofensivo de la NBA, sino que lo ha hecho a lo largo de la historia, es decir, esta ofensiva hasta el momento del equipo de Boston, es la mejor ofensiva de la historia de la NBA, que se dice pronto, se dice pronto, pero el rating ofensivo que está imponiendo este equipo de Boston Celtics es una verdadera barbaridad, y no hace otra cosa que ir a mejor, este equipo está cada vez mejor, en el mes de octubre tuvo un rating ofensivo de 119, en el mes de noviembre de 120,8, y desde Thanksgiving, desde el pasado 24 de noviembre, que vendría a ser el día de acción de gracias, 124 de rating ofensivo, es un disparate, lo que está jugando en ataque Boston es un disparate total y absoluto, es una barbaridad, es una barbaridad, y de esto tiene mucho mérito Mazula, hay que darle los 10 sin duda alguna al técnico, al nuevo técnico del equipo de Boston, que muchos ponían el grito en el cielo, que ahora con Udoca, con todo esto que está pasando, después de la buena temporada que habíamos hecho el año pasado, llegar a las finales, nos vamos a hundir, se nos va a complicar, era con Udoca, que lástima, bla bla bla, y encima otro asistente se nos fue al equipo de Utah Jazz, como Hardy, que es entrenador de Utah, que vamos a hacer ahora, que complicado todo, que pena, pues nada, nada de eso, Mazula está haciendo un trabajo extraordinario, y le ha dado un lavado de cara a la ofensiva de este equipo de Boston, que es tremendo, realmente es tremendo, es un disparate lo que juega Boston en ataque, se ha transformado incluso, en un equipo, lo he comentado, pero es un equipo hasta divertido de ver y todo, cosa que Boston era más o menos a medias el año pasado, era un equipo que jugaba muy bien, pero que no tenía ese ataque, digamos, dinámico, fluido, que a uno lo ponía a poner, hasta con especial atención al divertimento incluso, el año pasado era un equipo sólido Boston, la solidez era lo que los tenía al frente, ahora sigue siendo muy sólido, pero además juega muy bien, es muy lindo de ver, es muy atractivo a la vista el equipo, y realmente eso es una tarea en gran parte de Mazula, hay que darle todos los méritos posibles porque lo ha hecho especialmente bien, pero había algunos fanáticos de Boston que estaban preocupados por la defensa, porque a inicio de temporada el equipo iba atacando de muy buena forma, pero la defensa no era la mejor, de hecho a día de hoy el equipo de Boston, que el año pasado fue la mejor defensa de toda la NBA, tiene un rating defensivo de 111,8, que no está mal, pero no está especialmente bien, es el número 11 de la NBA en lo que va del año, es decir, el rating defensivo es normalito, es normalito, casi metiéndose en el top 10, pero es normalito, no es tan bueno. Bueno, dicho esto, dicho esto, esto es en el panorama completo de toda la temporada, si uno rescata solamente los últimos 10 partidos, por ejemplo, uno ve que ese rating ofensivo, que era de 111,8, baja un poquito, baja a 111,1, sube algún escaloncito por allí, si uno toma como referencia solamente los últimos 10 partidos, si uno toma como referencia los últimos 8 partidos, vemos que ese rating defensivo baja a 109,5, es decir, en los últimos partidos, Boston ha estado defendiendo bastante mejor, 2 puntos ya es una mejora bastante notable, eso es si lo ponemos en los últimos 8 partidos, si lo ponemos en los últimos 6 partidos, por otro lado, baja 2 puntos más, lo que nos hace ver que defensivamente, Boston también, de a poquito, de a poquito, está dando pasos hacia adelante, y está transformándose en una muy buena defensiva también en los últimos partidos, y esto es lo que los ha hecho no solo ser un gran equipo, como eran sí al principio de temporada, realmente siempre han estado bien los Boston Celtics a lo largo de este año, sino que se han constituido no solo como un muy buen equipo, sino como el mejor equipo, y como el quizás claramente mejor equipo, que es mucho decir, y ya si nos retrotraemos a los últimos solamente 4 partidos, vemos que baja todavía más y el rating defensivo es de 103,1, que es un disparate, el rating defensivo también es un rating defensivo extraordinario, absolutamente extraordinario, entonces, si nos quedamos con esos últimos partidos, nos hemos dado cuenta que Boston también en defensa, yo les comentaba, había muchos fanáticos de Boston que estaban un poquito preocupados respecto a la situación, decir, bueno, pero no estamos defendiendo bien, y mucha gente tiene la noción de que los campeonatos se ganan con defensa, porque una vez lo dijo Michael Jordan, no le falta razón, digamos, pero los campeonatos se ganan con un... se puede ganar también atacando muy bien, hay muchos ejemplos, los Warriors, por ejemplo, en su momento, era un equipo mejor en ataque que en defensa, y ganaba campeonatos, por decir alguno, lo que hay que tratar de conseguir, creo yo, es un equilibrio, que sería lo ideal, y claramente reitero al Boston Celtics estar medio atrás en materia defensiva, los fanáticos empezaban a preocuparse, yo les comentaba, yo creo que cuando el equipo tenga que defender, va a defender, porque los nombres están ahí, y el equipo tiene capacidad de defender de la mejor manera, se ha notado en los últimos partidos contra rivales complicados, rivales difíciles, que te ponen los partidos cuesta arriba, Boston lo ha hecho muy bien, Boston ha defendido a un nivel excepcional, entonces esto nos marca la pauta de que cuando llegue la hora de la verdad, el equipo va a defender a buen nivel, está clarísimo, creo yo, y lo han demostrado, y de sobra, pero la verdad es que hay que ir también un poquito a lo individual, para marcar dónde han estado las mejorías también del equipo de Boston, y la verdad, una de las mejorías más claras que he visto yo en este equipo, es desde la línea de 3 puntos, Boston está tirando un 40% desde el triple, es un disparate, es el mejor equipo tirador de la NBA, que se dice pronto también, pero quién hubiera dicho el año pasado, quién hubiera dicho el año pasado, que Boston iba a ser el mejor equipo tirador de toda la NBA, es muy fuerte el número la verdad, es muy grande el número, es increíble, Boston en los últimos años, no es que tirara mal, pero nunca se caracterizó por eso de gran manera, por otra parte, una de las cuestiones que también a Boston le había pesado, y especialmente en las finales le pesó un poquito, las pérdidas de balón, no está perdiendo muchas pelotas Boston, y esto también viene de la mano con una ofensiva, que funciona a la perfección, y esto hace que no pierdan tantas pelotas, cuidan mucho el balón, y eso hace obviamente que el equipo pueda jugar con otra forma, no tan descuidado, que la defensa también de eso se aproveche un poco, que el equipo logre una ofensiva mucho más viable, están perdiendo 13,8 pelotas por partido, que es un número bastante normal, tirando a bueno, no está nada pero que nada mal, y si uno lo pone eso, con el ratio de asistencias del otro lado, 27 asistencias por partido promedia del equipo de Boston, también es un buen número dentro de todo, no es de los mejores, no es de los mejores, pero es un buen número más o menos, la verdad es que uno lo tiene a Boston como que en ese ratio, está muy bien, la verdad es que está muy bien, en materia de pérdidas por partido, son el sexto mejor de la NBA, que no está nada mal tampoco, a decir verdad, no está nada pero que nada mal, ofensivamente el equipo ha funcionado muy bien, pero en materia, en materia de rivales, también han sabido dejar a los rivales en una cantidad de triples no tan buena, los rivales de Boston promedian un 35%, por ejemplo es de triple, desde, perdón, desde, si bien digo 35%, desde campo en general, bueno, promedian un 58%, bueno, la verdad es que el equipo ha funcionado, es muy maravilloso, pero como puntales individuales, hay algunos jugadores, que realmente han dado la talla, y mucho en este principio de temporada, y algo, que no veíamos el año pasado, es la regularidad de sus dos estrellas, Tatum y Jalen Brown están jugando muy bien, ya sabemos que son muy buenos, el año pasado también eran muy buenos, y el anterior, y el anterior, y el anterior, pero el año pasado, incluso con la muy buena temporada y todo que hizo Boston, veíamos un Tatum y un Jalen Brown, quizás un poquito más irregulares, quizás un poquitito más, dispares en este aspecto, a día de hoy, la muestra de regularidad permanente, partido sí, y partido también de Jalen y Tatum, es asombrosa, no han tenido puntos bajos, ¿cuántos partidos malos de los 25 que jugó Tatum? ¿cuántos partidos se podría decir que jugó mal? Dos, tres, como muchísimo, Jalen, ¿cuántos partidos jugó mal? Sinceramente me puedo recordar, y no recuerdo ninguno, en el que haya jugado específicamente mal, ha jugado quizás más o menos también, dos, tres, cuatro, es increíble la solidez que han mostrado, es increíble, realmente lo bien que han estado, y lo finos que han estado, partido tras partido, tras partido, tras partido, es una locura, es una locura la solidez que han mostrado, y después tienen un montón de jugadores de rol, que realmente han dado un paso al frente, y están jugando las mil maravillas también, no me quiero olvidar de Horford, lo de Horford es una locura, a sus 36 años de edad, la verdad que es casi que emocionante verlo jugar, porque le da a este equipo, unas características, y un liderazgo, que el equipo claramente antes de Horford, no tenía, no tenía, ese liderazgo del equipo, y gracias a la llegada de Horford, han ganado enteros, en ese aspecto del juego, y más que merecida, su renovación, y ojalá Boston, encuentre, digamos, en él, ese jugador, que pueda llegar a darle, también durante los próximos años, muchísimos minutos de calidad, Marcus Marr, por otra parte, también oficiando de líder, asistiendo mejor que nunca, y perdiendo menos pelotas que nunca, y eso me parece también importante, y a tener en cuenta, porque el equipo, de la mano, de su nuevo entrenador, ha jugado tan bien, y se nota que todo fluye, de tal manera, que está promediando, a día de hoy, Marcus Marr, 7,6 asistencias por partido, y perdiendo, 2,3 pelotas por partido, el ratio es espectacular, el ratio es espectacular, estamos hablando, de que cada 3 asistencias, un poquito más incluso, de 3 asistencias, comete una pérdida, cada 3,2, cada 3,3 más o menos, asistencias, una pérdida, es buenísimo el número, es brillante el número, de un Marcus Marr, que no ha tirado mal, de 3 puntos tampoco, no es un gran tirador, nunca se ha caracterizado, por ser un tirador de élite, pero está tirando un 35%, que está bastante bien, y eso también ha mejorado muchísimo, lo que es el equipo, y después de un banco de suplentes, que también ha mejorado mucho, porque Brogdon la está rompiendo, Brogdon cuando entra, realmente, hace un trabajo brillante, 14 puntos por partidos para él, Derrick White quizás, ha sido lo más, no diría flojo, porque no ha jugado mal, pero sí quizás, lo más irregular, podríamos llegar a decir, pero también cuando entra, es un jugador importante, Grant Williams está aportando, y nos olvidamos, dentro de toda esta vorágine, que son los Boston Celtics, estos increíbles, que hemos visto a lo largo de la temporada, nos olvidamos, que al equipo, le falta un tal Robert Williams, que es buenísimo, que es el puntal defensivo del equipo, que el año pasado, en ataque, ha dado un paso adelante absoluto, porque en ataque, Robert Williams, ha empezado a tirar muchísimo mejor, desde media distancia, se ha convertido en un tirador, bastante, bastante fiable, jugando el pick and roll, es buenísimo también, es un jugador dentro de la rotación, que realmente le puede dar muchísimo, a este equipo de Boston también, ya le falta poco para volver, le faltan más o menos 8 o 10 días, la verdad es que este equipo está, para grandísimas cosas, es el candidato para mí, número 1, y con diferencia, a ganar el anillo, a día de hoy, si los playoffes empezaran mañana, yo creo que el único equipo, no solo del este, sino que de toda la NBA, que le puede hacer fuerza, es Milwaukee, si Middleton empieza a funcionar bien, yo creo que es el único, que más o menos, le puede plantear una serie, a 7 partidos medio pareja, el resto, la verdad que no creo, que estén al nivel, pero ni de casualidad, el ejemplo más claro, fue ayer, o sea, el líder del oeste, perdió por escándalo, por destrozo, y el equipo de Boston, sigue haciendo un trabajo, realmente sensacional, tanto así, que jugadores del banco de suplentes, y esto es lo más curioso, y ahí te das cuenta, que un equipo está bien, cuando cualquiera entra, y cualquiera funciona, es el mejor ejemplo, de que un equipo está, a las mil maravillas, porque lo hemos visto, ha entrado Sam Hauser, un jugador que no está en el radar, de absolutamente nadie, promedia 7 puntos por partido, tirando 45% desde el triple, porque suele tener tiros, bastante cómodos, porque el equipo juega muy bien, y está jugando realmente, un gran nivel, Luke Cornett, está promedando 5 puntos por partido, 3,6 asistencias, en los apenas 13 minutos, en los apenas 13 minutitos, bien digo que juega, Peyton Pritchard ha jugado muy bien, pero de Peyton Pritchard, uno lo pudiera llegar a esperar, y otro, que le ha tenido, ha tenido que jugar, le ha tocado jugar de a ratos, y hacerlo, con una cierta presión, porque hasta ha sido titular, en algunos partidos, es Blake Griffin, y ha jugado muy bien, Blake Griffin también, un Blake Griffin, que muchos ya lo estaban retirando, pensaban que era un ex jugador, o lo que sea, que dentro de un desbarajuste total, como era el equipo, de Brooklyn Nets, el año pasado, no podía hacer absolutamente nada, pero que ahora, metido en lo que es, el esquema de Boston, también está rindiendo muy bien, también está rindiendo muy bien, este equipo es infernal, este equipo es increíble, este equipo es una locura total, es de los mejores equipos, que hemos visto, a lo largo de la historia, de la NBA, y no exagero, porque reitero, es la mejor, es el mejor rating ofensivo, de la historia de la NBA, que se dice pronto, pero es real, es real, es el mejor rating ofensivo, de la historia de la NBA, así que bueno, disfrútenlo, hay muchos que creen, que Boston eventualmente, se va a caer, o que este equipo, no va a dar tanto de sí, no va a poder hacer tanto, en el tiempo, yo sinceramente, no soy de los que piensa eso, lo digo, porque hay muchos, que me comentan habitualmente, que Boston, bueno, pero esto, a ver cuánto dura, fanáticos de Boston mismo, que tienen alguna duda, de ver qué pasa, yo no, no voy por ese lado, yo no creo eso, pero ni de casualidad, yo creo sinceramente, que Boston, al contrario, yo a Boston, no lo veo, en descenso para nada, lo veo cada vez mejor, como lo comentamos, en su rating defensivo, y en el ataque también, el equipo parecía estar, cada día más fuerte, no creo que caigan, no creo que se bajen, no creo que bajen, esta intensidad que tienen tampoco, y yo creo que van a tratar, de llegar lo mejor posible, a los playoff, y lo mejor posible, para llegar a los playoff, es tratar de llegar jugando bien, y Boston claramente, lo está consiguiendo, es un equipo que reitero, incluso los que no sean, fanáticos de Boston, menos los de Lakers, que obviamente, no los van a querer ver campeones, para que no sobrepasen, en anillos otra vez, el resto, traten de disfrutarlos, porque es un equipo, realmente histórico, lo que estamos viendo, de estos Boston Celtics, es demencial, y es un equipo reitero, súper disfrutable, súper divertido de ver, y que deja absolutamente, todo partido tras partido, así de bueno, hasta aquí el video, me parecía, obviamente, imposible, no hablar de Boston Celtics, era algo que, sí o sí, teníamos que hacer, porque claramente, este equipo, se lo merece, y mucho, así de bueno, hasta aquí el video, si les gustó, obviamente, que like, su visión, campanita, me dejan por allí, abajo en los comentarios, hablando un poquito de esto, cómo han visto a Celtics, ustedes sí son de la idea, de que Celtics va a bajar un poco, lo que sea, cómo lo ven de momento, y qué es lo que más les ha gustado, de este equipo de Boston, hasta la fecha, en la temporada NBA, si les gustó, como siempre saben, reitero, like, su visión, campanita, muchísimas gracias a todos, por haber llegado hasta aquí, y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!